Volvemos con el proyecto Castor, que por mucho que se empeñe el Gobierno no forma parte del pasado, ni están depuradas las responsabilidades, ni está el Partido Popular exento de estas responsabilidades. De hecho, están pendientes de investigar las posibles responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades del proceso de adjudicación, financiación, construcción e indemnización de este almacén de gas. Castor es sinónimo hoy de una forma de gobernar y de una forma de gestionar los recursos públicos, basada en poner los recursos de todos al servicio de unos pocos amiguetes, en hacer pagar a los ciudadanos y ciudadanas, a las pequeñas y medianas empresas, a través de sus impuestos, de las facturas del gas o con recortes en servicios públicos, el rescate de las grandes empresas, sean bancos, autopistas o, en este caso que no se ocupa, constructoras de infraestructuras energéticas faraónicas. El proyecto Castor, asumámoslo, nunca debió existir y la responsabilidad de su existencia y de todo lo que vino después está repartida. Es del Partido Socialista, porque su Gobierno adjudicó y puso en marcha este proyecto, que no era ni viable ni necesario. Del Partido Popular, por su gestión posterior del proyecto, que acabó en una indemnización millonaria para la empresa constructora, que ha sido recientemente considerada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y, por último, evidentemente, de la empresa adjudicataria de la obra. Hay responsables y hay todavía muchas sombras sobre este proyecto que tendremos que esclarecer. Hubo y hay consecuencias. Más de mil terremotos, un almacén fantasma ahora mismo frente a las costas de Bínaros y un impacto ambiental y económico todavía por determinar. Y hay también, por supuesto, víctimas. El medioambiente, el turismo de la zona, la planificación energética de este país, el interés general por el que debían de haber velado tanto los gobiernos socialistas como populares, las poblaciones de las comarcas del Baix Maestrat en Castelló y de las Terres del Ebre en Tarragona, que sufrieron los terremotos y siguen sufriendo las instalaciones marítimas y terrestres hoy en día, y los consumidores de energía, nuevamente, la ciudadanía, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas que están pagando el desastre castor en sus facturas del gas. Y bien, ¿ahora qué? Pues ahora el Gobierno actual debe asumir sus responsabilidades, debe exigir responsabilidades y debe dar respuestas. Y a eso le instó esta comisión ya hace meses, y a eso le instamos otra vez de nuevo hoy, a preparar el sellado y desmantelamiento de las instalaciones marítimas y terrestres con todas las garantías de seguridad y ambientales, a peritar y cuantificar los daños materiales y morales sufridos por las poblaciones de Tarragona y Castelló, a iniciar un plan de restauración ambiental y paisajística de la zona, a reclamar responsabilidades a la empresa promotora de los defectos constructivos que dieron lugar a los terremotos, a impulsar medidas que hagan posible la devolución a los consumidores de las cantidades indebidamente abonadas, a publicar, ya de una vez, toda la documentación del proyecto Castor para acabar con la opacidad que ha rodeado a todo este proceso. Recientemente, el secretario de Estado de Energía ha dicho que al actual Gobierno solo le queda aprender de los errores de este proyecto. Efectivamente, aprendan de los errores, pero para corregirlos. Apliquen la transparencia, que ha estado ausente en todo el proceso del proyecto Castor. Asuman las responsabilidades que todavía no han asumido. Exijan responsabilidades a la empresa en vez de aprobar una indemnización millonaria. Aseguren el desmantelamiento de las instalaciones con todas las garantías, todas las garantías que no se tuvieron en su construcción. Y, sobre todo, hagan algo que no han hecho todavía. Enfoquen este tema con una prioridad hasta ahora ausente, el interés general y el bienestar de la ciudadanía. Muchas gracias.